En la radio, lo primero que vamos a hacer es comprobar que la tensión de sintonía, porque la FM en este receptor es con sintonía baricap, la tensión de sintonía tiene que ser de 30 voltios aquí en este punto, entre masa y este punto, que es el U1, que con la resistencia R77 hay que ajustarlo a 30 voltios con 100 milivoltios de más o menos. Lo tengo puesto ya, lo he tenido puesto un ratito, ya está caliente y vamos a ajustar la tensión. Lógicamente se ha desintonizado la emisora. Bueno, 30 voltios. Vale, el tener ahora 31 voltios en vez de 30 es consecuencia de la incorporación de los nuevos condensadores electrónicos y el nuevo filtrado. La tensión ha aumentado un poquito. Entonces se vuelve a ajustar a 30 y perfecto. El siguiente ajuste que le vamos a hacer es el ajuste del dial con respecto a la sintonía, a la tensión de sintonía, que es este ajuste. Entonces, para ello se puede usar el generador o bien una emisora que conocemos perfectamente. El control automático de frecuencia lo eliminamos. Voy a darle. Por ejemplo, ahí, aquí estaría puesto. Le tengo la señal de antena muy atenuada. Es decir, tengo puesto esto, pero no está puesto directamente en la conexión. La tengo muy atenuada para que la sensibilidad, en este caso, y la ganancia sea la máxima posible en caso de que las emisoras fueran muy débiles, ¿no? Entonces, por eso se escucha mal. Entonces, ahora mismo lo tengo ajustado. Si le hubiera control automático de frecuencia, o sea, si lo quito, desaparece. Si lo pongo, se ajusta. Ahí estaría en el centro. Por ejemplo, ahí está muy más sintonizado. Lo escucha muy mal. Si acciona el control automático de frecuencia, intentará recomponer la frecuencia para escucharse bien. ¿Veis? Entonces, con el control automático de frecuencia quitado y la emisora conocida, nos vamos al dial y ajustamos exactamente. Esta es 91.9. Pues si este es 92. Esta rayita es 92. Pues nos vamos una rayita atrás. Entonces sería 91.9. Porque esta... Este sería el centro, 91. Yo puedo tener alguna referencia. 91. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. Y ahora, pues intentamos ajustar lo mejor que se pueda. Ahí está. Ahí está. voy a comprobarlo ahora ya con la antena bien puesta bueno, queda perfecto 91.9 y el control automático de frecuencia que es este botón cuando está esto puesto veis que está un poquito desintonizado ahora se le da y queda perfecto su pretenciosidad y su megalomanía pues aquí no tengo más que decir que es bastante insoportable en cualquier caso a partir de mañana ustedes la pueden ver en Netflix barbo, se retora la película pero, y ya lo has hecho con lo cual el control automático de frecuencia pues está funcionando de forma óptima y no le vamos a no le vamos a hacer nada en un principio bueno, pues esto está muy bien se va a quedar tal cual lo que vamos a hacer ahora es iluminar el día que está todo el pobre desiluminado le vamos a dar iluminación bueno, pues ya esta LAN se ha iluminado también le he puesto la bombilla del estéreo es que la otra no emitía en estéreo esta sí ahí va, estéreo bueno, y todavía nos queda alguna otra nos queda el del búmetro que también hay que mirar también el ajuste a ver a ver cómo está y también nos queda esta iluminación de aquí que tampoco funciona pues ya lo tenemos todo iluminado este el búmetro el estéreo y todo el día ahora vamos a darle un poquito a los los conmutadores y Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias por ver el video. Yo tengo aquí que reflexiono más o menos con este tipo de aparatos, este tipo de ferritas, de sintonía y este tipo de calidad. Cojo Radio Nacional, bueno, cojo algunas más, pero Radio Nacional de España en Málaga está en 729. 729 es esta. 729, más o menos. Bueno, pues no es necesaria una precisión total. Está bien. Gracias. Gracias. Bueno, pues la radio la dejamos ya lista. La presintonía también va muy bien. Paenaldi, Al, por precio. Y queremos ponernos un poquito, Al, viado. Compra, vinta de vehículos de ocasión. Continúa esa nueva sesión doble que había hecho. Estamos en este caso. En este caso, yo creo que ya está. En general. En general. Con el google industria La Pañoleta. Teléfono 951-382852. Bien, pues la radio la damos por terminada, nos vamos con la platina de casete.